¿Qué es lo que hicimos este documental? 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 Yo creo que los documentales son herramientas de transformación social, yo creo que los documentales, el de los perros ha logrado grandes cambios en Puerto Rico, 100.000, por documentales es que Seaworld está a punto de cerrar, por documentales es que yo dejé de comer carne, yo creo que los documentales son tremendas herramientas y ahora más que nunca Puerto Rico necesita un documental para sacar el tema de Puerto Rico fuera de 100 por 35. Y ahora más que sí, fueron muchos años de trabajo, muchos sacrificios, ningún ingreso económico, pero lo logramos, ya no estoy nervioso, yo sé que les va a gustar, ya porque ya me han dicho que les ha gustado a todo el mundo y ahora lo importante es cuando salgamos de aquí, aunque hay muchas ideologías diferentes, unirnos todos para asegurarnos de que el mundo se esté, de que Puerto Rico necesita de colonizarse. espero que disfruten de este evento